buenos días plebada miren hoy nos tocó preparar un ceviche de sierra al estilo mazatlán sinaloa para todos los maestros de la escuela primaria general mariano espoguedo donde trabaja mi esposa y nos pusimos guantecitos porque es para el público ahora y no son muy especiales ahí la maestra y más lamentaba mayra mendivido mentira comadre pura cura no se guite síganos para ver el proceso son 3 kilos de filete de sierra y ya saben miren con la ayuda de una cuchara vamos a empezar a quitarle toda la carnita miren algo que no sabía yo que le dicen ceviche de cuchara de cucharazo o de cuchara ahorita que fui a la frutería a comprar la verdura me dijo el güero que va a preparar ceviche de sierra de cuchara no me la sabía de salir y dice para allá escuinapa concordia de donde es tradición este tipo de ceviche así le llaman ceviche de cuchara y pues es porque se ayuda de una cuchara uno miren un saludo para compa mauro y los güeros batallosos de la frutería el tejano un saludo a su compa luizón échale güero bueno ya quitamos toda la carnita del filete miren ahorita vamos a pasar al área de curtido vamos a salar el pescadito miren miren como se ve vamos a echarle sal le vamos a echar pimienta sin miedo al éxito y el jugo de 20 limones miren vamos a curtir y con esta con ayuda de este remodelador de frijoles vamos a dar así miren para que quede más finito y aquí lo vamos a dejar curtiéndose acá unos 20 minutos hasta que la carne se haga blanca y quede bien curtida pues así va el curtido miren del pescado miren ya se puso blanco tiene aproximadamente unos 10 minutos aquí le vamos a dar otros 10 minutos en lo que picamos esta verdura miren con la que nos vamos a acompañar nuestro ceviche vamos a empezar con la cebolla bien finita miren y la vamos a reservar y la vamos a empezar con la cebolla bean empezando a�� a la cebolla bien bien vamos a la cebolla malo vamos a hacer un poco mas me ¡Gracias! 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 Bueno, aquí miren, así va nuestro pescado, el curtido de nuestro pescado! Aquí le vamos a exprimir y le vamos a sacar el exceso de limón y de la agüita que suelta Bien exprimido, lo más que puedan Y aquí vamos a ir poniendo nuestra carna ya exprimida Y así sucesivamente Bueno, aquí ya es la última Toda esta agüita es la que le quitamos, esto no lo necesitamos Y vamos a pegarle una maniada, miren aquí Miren, así nos tiene que quedar, miren Tipo machaca así, humedito así, miren Bueno, aquí miren, lo vamos a ir echando en el recipiente Donde va a quedar ya preparado nuestro ceviche, miren Miren, lo ves miren, si rinde Miren, miren que le echemos la verdura Se va a ver más volumen, miren Aquí vamos a incorporar lo que es la cebolla, miren Una cebolla y media, morada Parece mucha pero no, ahorita se va a perder Se va a perder entre el pescado Bueno, miren, aquí ya incorporamos lo que es la cebolla Luego vamos a tirarle las cuatro zanahorias que rallamos Ahí va rando color la cosa, miren Bien incorporado, tiene que ir esto Bueno, aquí vamos a incorporar el Chilito Serrano, miren Pique un Chilito nomás Por si hay gente que no es muy buena para comer Chile Y el cilantro Miren que bonito está quedando ya Y le vamos a dejar caer de una vez el pepino Miren, son dos pepinos bien picados, finamente Miren Ahí va agarrando color ya, compadre Este es nomás para que guatanez Los maestros de la General Mariana Escobedo Porque todavía están de festejo los maestros, eh Pero no lo quieren dejar de festejar Pero está bien, se lo merecen porque Se lo merecen porque es un gran trabajo el que hacen En darle enseñanza a nuestros hijos, eh Por eso lo estamos haciendo con mucho cariño Para ustedes, profes Un saludo a todos los maestros de la General Mariana Escobedo Esto está haciéndose con mucho amor y mucho cariño para ustedes Compañeros de mi señora esposa Miren Ahí quedó listo ya A ratito Van a degustar ellos mismos en este video Ahorita vamos a irnos al pachangón Aquí vamos a pasar a emplayar miren Voy a refrigerarlo por un momento Aquí vamos a hacer un licuado para el jugo de nuestro servicio Miren Un poco de B8, la mitad de un B8 Un poco de Clamato Un poco de Sal Pimienta Quebradita Medio Chilito Serrano Y Unos 7 o 8 Chiltepines Miren El jugo de 3 Limones Y aquí le vamos a agarrar el Fierro Apagamos Y así nos queda este licuado Y ahora vamos a ver que vamos a hacer Aquí lo vamos a agregar en esta jarra miren Este si esta bien enchiloso así solo Pero aquí le vamos a incorporar Otro Clamato entero miren Necesitamos que no quede muy bravo Vamos a pegar una revolvidita Y este es el jugo con el que vamos a acompañar nuestro ceviche De Sierra Bueno los maestros Y bueno yo también porque soy Estoy invitado Soy invitado de los maestros Bueno a ver aquí la que van a degustar son las maestras de la General Mariano Ahora no me tocó degustar a mi, les tocó degustar a ellas A ver díganos Denos su punto de vista Riquísimo Delicioso Muy rico Gracias Ok que bueno que les gustó Gracias Gracias a ustedes A ver maestra como quedó ese bichito Como quedó ese bichito de Sierra miren Muy bueno Fue hecho especialmente para la maestra de la General Mariano Escobedo Y para el comandante también Vamos igual a las maestras Vamos a poner el candito aquí miren A ver Y el profe Valerio Maestro se ve en el El personal docente de la General Mariano Escobedo Así es Aquí está todo el personal de la Mariano Escobedo Miren festejando el día del maestro No se cansan de festejar los maestros Que bárbaro Ajá No se cansan de festejar los maestros Gracias.